El futbolista ha sido el encargado de anunciar el nacimiento del pequeño Piero, que vino al mundo este jueves. El futbolista Jordi Alba y su novia Romare Ventura están felices. Este mismo jueves se convertían en padres de su primer hijo, tal y como el propio deportista se ha encargado de anunciar a través de sus redes sociales. Tanto el pequeño, al que han puesto el nombre de Piero, como su madre, se encuentran perfectamente, según sus propias palabras. Con una tierna instantánea en la que pueden verse las manitas del recién nacido, Jordi Alba ha querido compartir la buena nueva con sus cerca de 9 millones de seguidores de Instagram, que han sido testigos de prácticamente todo el embarazo de su pareja, quien recibió una bonita fiesta sorpresa el pasado mes de diciembre con motivo del inminente nacimiento. La particular Benisover, estuvo organizada por las amigas de Romare Ventura, que disfrutaron de lo lindo de la tarde de juegos y de galo. La nueva Benisover sorpresa, de Romare Ventura. El pequeño Piero, viene a colmar la felicidad de la pareja, que hace apenas dos meses, celebraba otro nacimiento, en este caso de la sobrina de Jordi Alba, Loe, que llegó al mundo en noviembre. Fue el propio jugador quien una vez más, hizo partícipes a sus fans del motivo de su alegría en ese momento. ¿Qué ganas tenía de verte, Chloe? Te quiero mi sobrina, escribió entonces. Jordi Alba y Romare Ventura, estudiante de turismo que trabaja de forma esporádica como modelo pun en el broche de oro a una relación que se hizo, pública en la primavera de 2015. Fueron ellos quienes, siguiendo la tónica habitual de dar a conocer las noticias importantes a través de sus redes sociales, anunciaron que se convertirían en padres primerizos en las primeras semanas de 2018. El azulgrano Jordi Alba y su novia Romare Ventura, esperan su primer hijo. La bonita dedicatoria de Jordi Alba a su novia embarazada.